para la investigación y desarrollo del Médano de Oro. Está en comunicación con nosotros para hablar un tema que es hoy fundamental y en 2020 mucho más, la conectividad. Le damos la bienvenida a Facundo. Facundo, muy buenas tardes, buenas noches. José González, Raúl Farrán te saludan. ¿Cómo estás? Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Raúl, José, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio para poder, bueno, difundir un poco el trabajo que venimos realizando desde la Asociación Civil Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Médano de Oro y tengo el honor de presidir gracias a los afiliados. Bien, Facundo, contanos sobre este reclamo que se está haciendo por parte de los vecinos del Médano de Oro, ustedes también de esta Asociación Civil, que es la falta de conectividad en esta época tan necesaria de pandemia. ¿Cuál es el inconveniente? Así es, bueno, la falta de conectividad es algo que nosotros venimos sufriendo desde hace tiempo, bueno, desde siempre, por así decirlo, y con este tema de la pandemia, con el problema de lo que ha venido a hacer esto del COVID, ¿no es cierto?, a profundizar todas las desigualdades, bueno, nosotros no hemos puesto a trabajar en solucionar, tratar de alzar nuestra voz por esta queja y ver si las empresas pueden financiar proyectos que tengan que ver con la mejora de la red 3G y 4G. Específicamente, bueno, nosotros en la localidad del Médano de Oro está a unos 14 kilómetros de la capital de San Juan, ¿no es cierto?, de la ciudad de San Juan, en movilidad están a unos 14 minutos, por así decirlo. No es una localidad muy lejana, digamos, para contextualizar, uno cruzando lo que es la Ruta Provincial 155, la conocida como Agustín Gómez o Calle 5, ya sufre la falta de conectividad, ya se queda sin señal, le cuesta ingresar al WhatsApp y poder mandar un mensaje, o ingresar a alguna página web, o hacer cualquier actividad que tenga que ver con el Internet. Entonces, bueno, con lo que sufrió también el sistema educativo, que se empezaron a hacer las clases virtuales, bueno, esto nos puso en alerta de decir, bueno, tenemos que trabajar en poder mejorar esto, ya es ahora, ya es tiempo, estamos cruzando el 2020, en este siglo, y bueno, lo planteamos con vecinos y vecinas, con referentes de diferentes instituciones, uniones vecinales, del sector religioso, de la parte estatal también, del municipio de Rawson, y es ahí que llegamos al Consejo Deliberante de Rawson, donde, bueno, estuvimos escuchados por la concejala Romina Ríos, no hay que mencionarlo, y nosotros le hicimos un pedido, había nota, de, bueno, que el presidente, el año pasado, por decreto, decretó el servicio esencial a la telefonía celular, lo que tiene que ver con Internet, el teléfono, y lo que tiene que ver con la televisión. Entonces, bueno, nosotros, ¿cuál era nuestro primer paso? Bueno, que Rawson pueda adherir a esta medida, y bueno, la tiene el Consejo Deliberante. Entonces, por nota, nosotros le hemos pedido que se adhiera el año pasado Rawson a esta medida, y que declare específicamente en Rawson servicio esencial a la telefonía del Internet. Por suerte, y gracias a Dios, esto pasó, y ellos se aderizan con la votación de la totalidad de los concejales y la concejala, declararon por ordenanza el servicio público esencial. Bueno, ¿y esto en qué los ha beneficiado a ustedes particularmente? ¿Han tenido algún tipo de beneficio? ¿O sé que por ahí tienen pensado elevar una nota a Nación? Bueno, nosotros, esto ha sido un instrumento, por así decirlo, legal, o es como si fuera una ley, para explicarle a los vecinos que nos están escuchando, local, nuestra, y que nos dice, bueno, señores empresarios de las empresas, bueno, no vamos a nombrar las empresas para no hacer ninguna, algún tipo de mención especial, pero las empresas de telefonía. Necesitamos que el médano de oro mejore su señal de 3G y 4G. Este instrumento va a ir acompañado por unas notas que nosotros hemos puesto a disposición como asociación civil, que van dirigidas al ente regulador de las comunicaciones a nivel nacional, que es ENACOM, que tiene la potestad de realizar la queja formal de esto, el reclamo, y específicamente a las empresas de Claro Movistar y Personal, que la hemos individualizado por nota nosotros. Entonces, de la forma que nos hemos organizado, te cuento, no sé cómo estamos con el tiempo, es, los vecinos se llevaron a sus barrios, a sus diferentes instituciones, como también las escuelas, por ejemplo, las iglesias y demás, estas notas, hicieron participar a los vecinos que iban a acercarse para firmar. Y firmaron la nota dirigida a ENACOM, y si contaban con el servicio de una empresa en particular, firmaban la nota que iba dirigida a esa empresa. Ahora nosotros, esto ocurrió a mediados de marzo, nosotros estamos ahora en un proceso de juntar todas estas notas, y hemos tenido una reunión, tengo que mencionar, con el ENACOM a nivel nacional y provincial. A nivel nacional fue a través de la virtualidad, y bueno, acá en la provincia nos recibió el director nacional que está acá en San Juan, y bueno, el compromiso de ellos es elaborar un acta de control, si lo podemos denominar así, donde ellos van a apuntar todas estas notas que nosotros les vamos a dejar, que son dirigidas ENACOM, y van a hacer la queja formal ante las empresas, diciendo, bueno, que en el medio no se cuenta con la señal. Eso en una primer medida nos va a servir a nosotros para que las empresas ya empiecen a trabajar. Amén de esto, nosotros, la idea nuestra es viajar a Buenos Aires, es apenas se pueda, y llevar a las sedes centrales de estas empresas las notas específicas que hemos elaborado. Bien. ¿Creemos? Sí. Sí, digo, y ante este pedido, ¿ustedes creen que va a ser factible que se pueda mejorar, que se puedan colocar quizás antenas allí en el médano de oro? ¿Creen que se pueda dar o no? Bueno, lo que tengo que decir es que, bueno, lamentablemente, por ahí esto depende pura y específicamente de las empresas privadas. El Estado, como un ente regulador, puede presionar, ejercer algún tipo de, lo que viene haciendo de reclamo vía económica, o sea, de ejercerle una multa a las empresas, pero bueno, ya sería, si no logramos lograrlo de aquí a un tiempo atrás, ya sería judicializar el problema, entonces sería otro tema. Claro, sí. Pero nosotros creemos que podemos llegar a tener suerte, no es una obra que signifique mucho dinero para estas empresas, según lo que nosotros estimulamos o pensamos que esto funciona. Si ustedes, a ver, para hacer una cuestión de memoria a los vecinos, a todos los que están escuchando, ustedes a veces en el centro, o en las ciudades acá de los diferentes departamentos, pueden encontrarse con este tipo de antenas. Sí, claro, sí. ¿Cierto? Que son unas estructuras grandes que llevan arriba las antenas propiamente dichas, que son las que amplían la cobertura de la señal. Sí. Para que eso suceda a esas antenas, a esas antenas llega cableado, digo, llega fibra óptica a esas antenas. No es que se pone una antena satelital, no funciona así el servicio. Entonces, lo que deberían hacer las empresas es hacer toda una expansión de fibra óptica y colocar estas columnas con los paneles que son los que expanden la señal de 3G y 4G. Bien, y ya por último te consulto. Este, el pedido que ustedes están reclamando es por 3G y 4G. Pero, ¿se llega también con señales Wi-Fi o con fibra óptica a aquellos que quieran disponer de esta opción allí en Medano de Oro? A ver, ¿está Facundo o lo perdimos? Perdimos justamente la comunicación con Facundo. Bueno, evidentemente, mucho más claro aún de que el problema en el Medano es la falta de conectividad. La visualización del problema. Tenemos justamente, Facundo, te consultaba, Facundo, la última parte que tiene que ver, el reclamo ustedes hacen por 3G y 4G, pero ¿llega señales justamente para Wi-Fi, alguna línea telefónica que sea por fibra óptica? Fibra óptica no tenemos, tampoco tenemos lo que es telefonía fija. Y, bueno, nosotros estamos, ¿cómo se llama? También gestionándolo, el ENACOM tiene unas, ¿cómo se llama? Tiene unas líneas de inversión para las empresas privadas que también estamos en contacto con empresas locales nuestras. Llega el sistema de Wi-Fi, que no es de lo mejor. De por sí ya en la ciudad, el sistema de servicio Wi-Fi, ahí. Siempre es mucho mejor el de fibra óptica. Claro, y también a medida que se va alejando de la ciudad, va perdiendo también conectividad. Bien, bueno, esperemos que pueda progresar este pedido, Raúl. Sí, 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 seguramente sí. Además, ellos tienen pensado en algún momento viajar a Capital Federal para que se haga escuchar su reclamo. Esperemos que tengan toda la suerte del mundo y que dentro de poco tiempo el Mediano de Oro, que es como vos lo dijiste, una localidad que no es lejos, no es alejada, es relativamente cerca de la capital, pueda tener el servicio que todo el mundo merece, que necesitan, porque hoy por hoy Internet es prácticamente cosa de todos los días y cosa de todas las actividades. Claro, sí. Sí, así que... Es exactamente, es así. Esto va a venir a mejorar si lo logramos realmente en muchos aspectos, porque la educación, la actividad industrial, comercial, está atravesada todo por el Internet. Seguro. Y bueno, otro servicio, por ejemplo, así muy cortito, que nosotros no tenemos, es un cajero automático, por ejemplo. Ajá, no es un detalle menor. Toda la gente del Mediano de Oro se debe o ir a Posito, a la zona de Posito, o Rawson, o venir al centro. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál es el motivo? Esto se ha venido trabajando durante mucho tiempo también. ¿Cuál es el motivo que no hay un carro automático? Y bueno, que no podemos acceder a la fibra óptica, por ejemplo. Claro, sí, sí. Porque el cajero necesita ese servicio por una cuestión de seguridad y demás. Entonces, bueno, todo tiene que ver con todo. Nosotros hemos hecho un primer paso y esperamos tener suerte. Y bueno, agradecemos a ustedes, a los medios, ahí al Sonda, a Raúl y demás que, bueno, nos convocaron para poder contar de esto, que nada, es importante. Necesitamos que nos escuchen también las autoridades. Bueno, las autoridades municipales han tenido un buen recibimiento, pero bueno, a nivel provincial también necesitamos que el gobernador pueda tenerlo en agenda. Esto también, que le vamos a llevar también próximamente una nota. Así que bueno. Buenísimo. Estamos en este trabajo. Facundo, muchas gracias entonces por la comunicación. Esperemos justamente que este pedido se pueda llevar a cabo y finalmente tengan unas respuestas favorables. Muchas gracias. Un abrazo, Facundo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Bien. Bueno, la verdad que es un pedido que es necesario, es importante y va a beneficiar, si esto se concreta, a todos los vecinos.